Llegó tu amor a mi vida, envuelto en bondad y alegría, nunca imaginé la hipocresía que traías. Con tu cariño, te quise con alma de niño y me pagaste con traición, el niño se compra con un dulce, que con mentiras me robaste el corazón. Siempre a mí me decías, que es el amor lo que sentías, hoy yo vivo convencido, que era ilusión lo que ofrecías. No creas que estoy llorando, por lo que hiciste conmigo mamá, amor sigue tu camino, vive feliz que es tu destino. Ayer lloré y hoy me río, ae ae mamita buena, llorar será tu castigo. Ayer lloré y hoy me río, ae ae ae, que risa me da mamá. Ayer lloré y hoy me río, arráncate si puedes este amor mío, olvídame este desafío. Ayer lloré y hoy me río, si tú sabes que mío mío, nunca, nunca tuve nada mío. Ayer lloré y hoy me río, si tú sabes que mío mío, nunca tuve nada mío, nunca tuve nada mío. Ayer lloré y hoy me río, ayer lloré y hoy me río, ayer lloré y hoy me río. Ayer lloré y hoy me río, ayer lloré y hoy me río. Ay, ay, yo he, y hoy me río Ay, ay, yo he, y hoy me río Ay, ay, yo he, y hoy me río Ay, 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 yo he, y hoy me río Ay, ay, yo he, y hoy me río Ay, 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 yo he, y hoy me río